¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. ¿Y cuántos quieren ir a la vida eterna con Cristo Jesús? ¡Levanten su mano! ¡Aleluya! Eso es lo que estamos cantando en cualquier momento va a acontecer. ¡Amén! La Biblia dice, los muertos en Cristo serán... ¿Qué dice? Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, van a salir de los sepulcros. Y luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Amén! ¡Aleluya! Por eso que estamos aquí buscando a Dios. Y hay que buscarle a Dios de corazón. ¡Amén! Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver acá. En Jeremías capítulo 24, bendito sea Dios. Ahora su Biblia. En Jeremías capítulo 4, gloria a Dios, versos 6 y 7. Vamos a ver dos versículos. Jeremías capítulo 24, versos 6 y 7. ¿Tienen su Biblia, no? Los que no visitan, traten de comprarse su Biblia. Para que usted la lea. Cuando usted lee la Biblia, usted va a saber quién es Dios. Dios, me está escuchando. Y Dios quiere que nosotros la conozcamos. Levante su mano. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 24, versos 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, los plantaré, y no los arrancaré. Les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Porque volveré a mí, o porque se volverán a mí, de todo su corazón. Levante su mano para Cristo, levante su mano para Dios. Dios, 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 Gloria, 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 Gloria a Dios. Todos, todos, Gloria, 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dios, Dios mío, te pido la bendición. Ilumina mi mente, mi corazón. Utiliza mi labio, mi boca, mi lengua, Señor. Para aplicar tu palabra, Dios mío. Oro, bendito Dios. Úngeme, úngeme con poder. Con tu Espíritu Santo. Úngeme a tu siervo con poder y fuego. Dios mío, no estamos solos. Estamos con usted. Tu presencia está aquí con nosotros. Bendice la campaña. Salva la salma, Padre. Salva la salma. Dios, pere a liberaciones, pere a milagros, sanidades, señales y prodigios. La gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Salga, diablo. Salga, demonio. Salga, Satanás. Caiga los espíritus malinos por tierra. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, siéntese. Siéntese y escuchen atentamente lo que la palabra de Dios dice. Para que usted conozca quién es Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios, hay gente que no conoce a Dios y por eso que la gente peca. Hace lo que le da la gana porque no conoce a Dios. Dios, hay gente que congrega en cualquier iglesia y piensa que en todas las iglesias está Dios. Dios, no es así, no que la gente piensa porque no conocen a Dios. Me está escuchando. Dios quiere que la conozcamos. Escucha acá. Porque yo pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Quién está hablando? Dios. Dios dice porque pondré mis ojos sobre vosotros para bien. Le está hablando al pueblo de Israel. Y los volveré a esta tierra y los edificaré. Y no la destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo corazón. Aleluya. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Y esta palabra también es para nosotros. Dios quiere que nosotros la conozcamos a Dios. ¿Quién vive? Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Les daré, dice, un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Ojalá usted, amigo, que nos visita, llegue a conocer a Dios. Aleluya. Ojalá usted, hermana que nos visita, también conozca a Dios. Dios quiere que nosotros la conozcamos. Vamos a Jeremías capítulo 9. Ahora su Biblia, ahí nomás, en Jeremías, un poco más atrás, en el capítulo 9, verso 23. Escucha acá. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alávese en esto, alávese en esto, que si hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremendo, sí o no. Aleluya. Lo repito, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay mucha gente que se alaba, dice, yo tengo sabiduría, yo soy universitario, yo soy catedrático, yo soy ingeniero. El otro dice, soy abogado, soy profesional. El Señor dice, no te alabes en tu sabiduría. Otros se alaban, dicen, yo soy rico, tengo mucho dinero, tengo mucha plata. El Señor tampoco, también le dice, no te alabes en tu sabiduría, en tu riqueza. Bendito sea Dios. Aleluya. Ni se alabe el rico en su riqueza. Mas, alávese en esto, el que si hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere que usted entienda las cosas de Dios. Y le conozca a Dios. Hay gente que se le habla, se le predica, pero no entiende. No entiende. Y esa persona que no entiende, corre peligro. Porque el diablo va a venir y le va a robar, lo va a robar, lo que fue sembrado en su corazón. Así dice la Biblia. Cuando el hombre y la mujer no entiende las cosas de Dios, el diablo va a venir y le va a robar lo que fue sembrado en su corazón. El pueblo de Israel muchas veces ofendía a Dios. ¿Y por qué? Porque no tenía entendimiento. Cuando el hombre y la mujer no entiende, va a pecar contra Dios. El diablo en cualquier momento lo va a engañar. Y lo va a tumbar y lo va a llevar al infierno. Por eso el Señor dice, alávese en el que se debe alabar. En esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Que vive. Que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que vive. Y a su nombre. Y a su nombre. Y usted sabe quién es Dios o no. Ahí nomás vamos al capítulo 10 de Jeremías. Verso 10. Para que usted sepa quién es Dios. Aleluya. Hay gente que dice Diosito. Ese que dice Diosito no conoce a Dios. Dios no es ningún Diosito. Escucha acá. Jeremías capítulo 10, verso 10. Más Jehová es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. El Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ese es el Dios que predicamos en este lugar. A ese Dios le servimos. A ese es el Dios que hace liberaciones, milagros y sanidades. Él es el Dios que puede salvar y también tiene poder para condenar. Él es el Dios que nos ofrece llevarnos a la vida eterna. Y al pecador le dice que un día va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y asufre. Más Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Aquí no servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo. El católico se ha hecho muñecos, se ha hecho imágenes. Y le adoran a las imágenes. Gloria a Jesús. Y a esas imágenes le llaman santo. ¿Por qué tan así? Porque no conocen a Dios. Dios, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que los ídolos es abominación a Jehová. La Biblia dice no hay nada con que debemos de comparar a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y a Dios no lo podemos comparar con nada. Bendito sea Dios quien vive. Bendito. Más Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Imagínate. Cuando Dios se ira, ¿qué pasa con la tierra? Tiembla. Hay muchas veces que la tierra tiembla. ¿Me entiendes? Hay en diferentes lugares que hay temblor, hay terremoto. Y la gente no sabe por qué la tierra tiembla. La tierra tiembla cuando Dios se ira, cuando Dios se enoja. Y cuando Dios se ira, se enoja, por causa del pecado de la humanidad. Cuando el hombre y la mujer peca, desenfrenadamente Dios se ira. Y ahí la tierra tiembla. Bendito sea Dios quien vive. Cristo. A su nombre. Amén. Pero la gente no sabe. Temblor, temblor dicen, comienzan a gritar, a salir por las calles gritando. Aleluya. Y no saben por qué tiemblo la tierra. La tierra tiembla cuando Dios está enojado, Dios está irado, por causa del pecado de la humanidad. Y muchas veces Dios permite eso para castigar a la gente por causa del pecado. Y muchas veces en los terremotos mueren miles de personas. ¿Me entienden? Miles de personas mueren. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y otros quedan accidentados. Usted que está aquí, no enoje a Dios, conozca a Dios, ¿ya? Y a su ira tiembla la tierra. Las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no conocieron los cielos, o perdón, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su poder y extendió los cielos con sabiduría. ¿Está escuchando lo que es Dios? ¿Está escuchando? El que hizo la tierra con su poder. ¿Quién formó la tierra? ¿Quién formó la tierra? Dios. Hace miles y miles de años atrás. Aleluya. ¿Sabe cuántos años tiene la tierra? ¿Alguien sabe? Aleluya. ¿No sabe cuántos años tiene la tierra? No lo sabemos porque eso fue formado millones y millones atrás. Aleluya. Aleluya. ¿Y cuántos años tiene el hombre sobre la tierra? Un poquito más de seis mil años. El hombre tiene un poquito más de seis mil años sobre la tierra. Pero la tierra fue formado millones y millones de años atrás. ¿Quién vive? Ya su nombre. ¿Y quién lo hizo? Dios. Dice. Puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su sabiduría. Dios es un Dios sabio, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, de inteligencia. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, también seamos igualitos. Que tengamos sabiduría, entendimiento, inteligencia. Aleluya. Porque él nos creó a su imagen y semejanza. Aleluya. Pero hay algunos que no entienden nada, no arrancan nada. Aleluya. Escuche, verso 13. A su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo. Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus despósitos. Sigo leyendo. Todo hombre se embrutece. Escuche. Para que no sea bruto, escuche. Todo hombre se embrutece. Y le falta la ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Por qué la gente adora ídolos? ¿Por qué la gente se hace muñecos para adorarlo? Y lo llama santo. ¿Por qué es un bruto? El pecado embrutece. El pecado enseguece al hombre y a la mujer. Aleluya. ¿Quién vive? Para que no sea bruto, deje de pecar. Deje de hacerlo malo. Y Dios le va a dar sabiduría y entendimiento. En la Biblia nosotros si leemos, encontramos. De hombres de Dios. Dos que fueron grandemente inteligentes, sabios. Por ejemplo, uno de ellos, ¿quién? Daniel, Sadrach, Mesach y Abedmigo. Cuatro muchachos que fueron llevados cautivos. Gloria al Señor. A Babilonia. Fueron llevados presos. Y en Babilonia le pusieron a la escuela, al colegio. Para que estudiasen. Aleluya. Y cuando llegó el tiempo para ser probados, para que desee examen. La Biblia dice que fueron encontrados diez veces mejor que los otros estudiantes. Diez veces mejor. ¿Y por qué eran mejor? Porque eran hombres de Dios. Eran jóvenes de Dios. Negados a sí mismos. Que por ningún motivo, aunque les ofrezcan matarles, ellos no pecaban. No pecaban. ¿Quién vive? Cristo. Dice la Biblia que Daniel no practicaba ningún vicio. Ahora vamos a ver. Ahora su Biblia. Vamos a Daniel. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay gente que dice, no, tenemos que enviar a nuestros hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, para que no sean burros. Y a veces estudiando, más burros se vuelven. Escucha acá, Daniel capítulo seis. A ver, a ver, ¿dónde están? Daniel capítulo seis, versos cuatro, versos uno en adelante. Escucha acá. Aleluya. Escuchen. Aprenda hacia algo. ¿Quién vive? Dice Daniel en el Foso Leones. Entonces, pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ya. ¿Quién era el rey? ¿Quién estaba gobernando en aquel entonces? El rey Darío. Y Darío le pareció bien constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas. Esos son los congresistas. Aleluya. Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Sobre esos ciento veinte sátrapas, gloria al Señor, nombraron tres gobernadores. Y en esos tres gobernadores, Daniel era uno de los tres. Los cuales los ciento veinte sátrapas tenían que dar cuenta, ¿quién? A Daniel. Para que el reino no fuese perjudicado. ¿Quién vive? 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 Escucha acá. Verso tres. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque en él había un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Qué lindo. Daniel lo superaba a todos. A los ciento veinte y a los tres gobernadores. O a los dos gobernadores que estaban con él. Y Darío se dio cuenta que era superior a todos. Porque había un espíritu superior. ¿Y qué espíritu tenía Daniel? ¿Qué espíritu tenía Daniel? El espíritu del Dios vivo. El espíritu del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué espíritu tiene usted? Analícese, pregúntese. ¿Y a quién lo tengo yo? Aleluya. La Biblia dice en 1 Juan 5, 9. El mundo entero está bajo el maligno. Está con el diablo. Mira. Es sencillo meditar. Si usted no tiene al espíritu de Dios. ¿A quién lo tiene? Al diablo. Así de sencillo, de fácil. Y si no está con el diablo, está con Dios. Y si no está con Dios, está con el diablo. Y no me venga a decir que lo tiene a los dos. Porque los dos no pueden andar juntos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Se da cuenta. Por eso que Daniel era inteligente. Porque él tenía a Dios. Aleluya. Y cuando le invitaban a pecar. Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Ah. ¿Aceptaba? No. ¿Qué hacía Daniel? Se negaba. Se negaba. No, eso yo no hago. Bendito sea Dios quien vive. Sus compañeros. Sadrach, Mesach y Abelmeu. Cuando el rey Nabucodonosor. Construyó una estatua. Para que lo adoren. ¿Qué hizo Sadrach, Mesach y Abelmeu? Dijeron. Oh rey. No adoraremos a tu estatua. Porque eso es pecado. Y el rey se enojó. Se enfureció. Y dijo. Tenéis que adorarlo. Y si ustedes no lo adoran. Les vamos a echar al horno de fuego. Y mandó calentar siete veces. Más de lo acostumbrado. Para darles miedo. Y Sadrach, Mesach y Abelmeu. Dijo. No. El Dios al cual nosotros servimos. Él nos librará de tu mano. Oh rey. ¿Quién vive? Dijo. Ese es conocer a Dios. Ese es conocer. Sadrach, Mesach y Abelmeu. Ellos sabían. Que Dios los podía librar. De la mano del rey. Y del horno del fuego ardiendo. Aleluya. Y así que no tuvieron miedo. Porque ellos sí conocían a Dios. Por eso dice. Alávese. El que se debe alabar. En entenderme. Y conocerme. Conozca a mí o a mí. Conozca a Dios. Que vive. Y a su nombre. Escuchen. Versos cuatro. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque era. Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los sátrapas y los dos gobernadores no estaban de acuerdo con Daniel. Porque Daniel no les dejaba robar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué cosa hicieron ellos? Hicieron. Se pusieron de acuerdo para destruirlo. Para deshacerse de él. Pero para hacer eso. Tenían que. Buscar algo para acusarle. Y comenzaron a buscar alguna falta, algún error que cometa Daniel. Y dice que no pudieron hallar nada porque él era fiel en todo. Era fiel al rey Darío y era fiel a Dios. Ese es ser hijo de Dios. Ese es ser cristiano. Ese es ser una persona que conoce a Dios. ¿Quién vive? Hijo. Y a su nombre. Escuche. Dice. Porque no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres. No hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no hallaremos contra él en relación con la ley de su. Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Y le dijeron así. Rey Darío para siempre vive. Aleluya. Todos los gobernadores del reino magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y que lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocada conforme a la ley de media y de persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío y el edicto y la prohibición. Bendito sea Dios. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en casa y abierta las ventanas de su cámara que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Aleluya. ¿Qué cosa practicaba Daniel? ¿O cuál tenía, qué costumbre tenía Daniel? ¿De orar a Dios? ¿Cuántas veces oraba al día? Tres veces al día. ¿Y cuántas horas ora usted? Algunos no oran nada. Véngase temprano a orar a la iglesia. La campaña lo anunciamos a las siete, pero antes de las siete ya estamos aquí orando. Ya usted también acostúmbrese a llegar temprano a la iglesia para orar a Dios que vive. ¡Listo! Daniel oraba tres veces al día. Entraba en su casa, cerraba la puerta y ahí se arrodillaba y clamaba a Dios tres veces al día. ¿Quién vive? ¡Listo! Y entonces aquellos enemigos, ciento veinte sátrapas y dos gobernadores y los príncipes habían acordado y habían decretado una ley y lo hacieron firmar con el rey para que en el espacio de treinta días nadie pudiera orar a Dios. Que nadie haga alguna petición a hombre alguno o a Dios, sino solamente al rey. Y al rey, como le gustaba la vanidad, le gustaba, gloria al Señor, aleluya, quedar bien con los hombres. Entonces, lo firmó la ley. Daniel la leo y no tuvo miedo, siguió orando igualito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía librarlo. Y cuál era la sentencia, si alguno desobedecía al rey, ser echado en el foso de los leones. Pero Daniel no tuvo miedo, siguió orando. Y finalmente lo encontraron orando. Y lo llevaron preso y lo pusieron delante del rey. Y luego el rey ordenó que lo echasen al foso de los leones. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Ya lo echaron al foso de los leones? Aleluya. Pero, ¿qué pasó? Dios envió a su ángel y ató la boca de los leones. Y cuando Daniel llegó al piso, los leones estaban bien atados las bocas. Y no pudieron hacer daño. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Escucha en el verso 19. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces, Daniel respondió al rey. Oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no les hiciese daño. O para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui aliado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada de malo. ¿Quién vive? Mi Dios. Por eso es que Dios lo libró. Usted que está aquí, no haga lo malo. No haga lo malo. Lo malo ofende a Dios. Y mucha gente por hacer lo malo, le va a venir mal también. ¿Sabía usted eso o no? O piense que cuando la persona hace lo malo, le va a ir bien. No. A Daniel en ningún momento le podía ir mal. Porque él no hizo lo malo, güey. ¿Me entienden? Aparentemente pareció que le fue mal, pero no, porque Dios le iba a dar la victoria. Y Dios le dio la victoria. Los leones no pudieron comerla. Ahora, ¿a quién le fue bien? Oh, perdón, ¿a quién le fue mal? Ah. A los que lo acusaron. Aparentemente parecía que le iba bien a ellos, no. Bueno, dice la Biblia que cuando lo llamó Darío a Daniel. Y luego Daniel le dijo, estoy vivo. Porque Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciese, me hiciese daño. Porque delante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo malo. El rey mandó sacar. Y ahora, ¿a quién lo metieron? ¿A quién lo metieron? A los que lo acusaron. Verso 24. Y dio orden el rey y fueron traídos a Daniel, los hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el pozo los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del pozo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Dios, han escuchado tremendo, ¿sí o no? Los sátrapas y los gobernadores no sabían con quién estaban metiéndose. Aleluya, no sabían. Eran torpes, no conocían a Dios. Aleluya. Y si habían conocido, ¿cómo iban a hacer esas cosas? No se habían puesto de acuerdo para hacerlo malo. Usted que está aquí, nunca se ponga de acuerdo para hacerlo malo. Usted sabe que está mal. De lo contrario, repréndelo, rechácelo. ¿Quién vive? Predique, dígalo, eso no se hace. Eso es malo, eso es pecado. Y Dios le va a ayudar. El problema está que la gente no conoce a Dios. Por eso se termina haciendo lo malo. Porque su padre, el diablo, los engaña. Gloria a Dios. Vamos a seguir escudillando la palabra de Dios. Vamos a Josué capítulo 4, verso 24. Josué capítulo 4, en el versos 24. Aleluya. Bendito sea Dios. Estamos viendo que Dios quiere que nosotros la conozcamos. Josué capítulo 4, le dije, ¿dónde? Versos 24. Bendito sea Dios. Dios dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Han escuchado o no? ¿Han escuchado o no? Dios dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios quiere que la conozcamos. Que Él es un Dios poderoso. Y también tengamos temor de Él. El Señor dice, si vosotros me llamáis Padre, ¿dónde está mi honra? Y si vosotros me llamáis Señor, ¿dónde está vuestro temor? En otro pasaje dice la palabra Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La gente dice, ay Dios, ay Señor, aleluya. ¿Y por qué no haces lo que Dios dice? Y si dices que Jehová es Dios, ¿por qué usted no hace lo que Dios dice? El problema está que la humanidad, gloria a Jesús, ha sido engañada por el diablo. Aleluya, crea en Dios y peca. Cree en Dios y hace lo malo. Y el que conoce a Dios no debe hacer lo malo. El que conoce a Dios no debe adorar ídolos, sino debe tener temor a Dios. Y ahora vamos a ver con la Biblia. Salmos 83, 18. Otro pasaje, Salmos capítulo 83. Versos 18, ¿tienen su Biblia o no? Si no tiene Biblia, le compre su Biblia ya. Aleluya. Dice Salmos 83, 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, y tú solo altísimo sobre la tierra. Aleluya, conozca, conozca que tu nombre es Jehová. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? A ver que se escuche, ¿cómo se llama Dios? A ver que se escuche, ¿cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Jehová. Jehová es su nombre, conozca. Jehová es su nombre. Aleluya. Y tú solo altísimo sobre toda la tierra. No hay otro nombre Bajo el cielo de los hombres ¿Quién podemos ser salvos? Solamente Él es poderoso Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Vamos San Juan 17 Verso 3 San Juan capítulo 17 Verso 3 Están escuchando San Juan capítulo 17 Versos 3 Aleluya Mira que lindo La palabra de Dios Por eso el salmista David Dice lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mí Camino San Juan capítulo 17 Verso 3 dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo ¿Quién has enviado? Señor ¿Se acuerda? Jesús está predicando acá Hablándole a la gente Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios ¿Cuántos quieren la vida eterna? Dios ¿Cuántos quieren la vida eterna? Dios Entonces ¿Qué le dice? Que debemos de conocer A Dios Aleluya Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero A Jesucristo ¿A quién? Has enviado A Jesucristo ¿A quién has enviado? Hay que conocer Al Dios Padre Y al Dios Hijo ¿Y cómo se llama su Hijo? Jesucristo ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El que dio su vida Por todos nosotros ¿O quién dio su vida? Por la humanidad ¿Quién murió por la humanidad? Jesús murió Jesucristo dio su vida Extendió sus brazos En una cruz de madera Y le clavaron En sus manos Y en sus pies Le pusieron Una corona espina En su cabeza Le dieron Vinagre a beber Se burlaban Le bofetearon Hasta le escupieron Y con una espada Traspasaron su costado Y cuando le pusieron Espada De su cuerpo Salió sangre Y agua Bendito sea Dios Ese sacrificio Hizo Jesús Por amor A la humanidad Para que todo aquel Que cree en Él No se pierda Si no tenga la vida Eterna Que a mí me Mira el amor de Dios Tan grande Y tan maravilloso Venga Jesucristo Amigo, amiga Venga Jesucristo Entrega tu vida a Jesús Y aquí dice la palabra Dios Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios verdadero A Jesucristo A quien Has enviado Y por qué O quien lo crucifica A Jesús Quien lo crucificó Los judíos Los religiosos Y por qué Y por qué Y por qué lo crucificaron Porque no conocían A Dios Porque no conocían A Dios Mira la ignorancia A donde le llevan Vamos a A primera de Juan Capítulo 3 Vamos a ver Que dice acá Primera de Juan En el capítulo 3 Bendito sea Dios Al último El último libro es Apocalipsis El penúltimo Judas Y el antepenúltimo Juan Vamos a leer en Juan Capítulo 3 Bendito sea Dios Aleluya Versos 1 En adelante Hijos de Dios Dice ¿Cuántos son hijos De Dios? Levante su mano Y si todavía No eres hijo De Dios Hoy día Entrega tu vida A Jesús Para que seas Hijo de Dios Más a todos Los que le recibieron Les dio potestad De ser hechos Hijos de De Dios Escucha acá Hijos de Dios Dice ahí Como subtítulo ¿Sí? Mirad Cuál amor Nos ha dado El Padre Para que seamos Hallados Hijos de Dios Por esto El mundo No nos conoce Porque no Le conoció A él En Jeremías Capítulo 9 Que dice Alabes El que debe Alabarse En entenderme Y Conocerme ¿Qué está hablando Acá Juan? Que el mundo Conoce a Dios O no conoce No conoce Aleluya Oiga No conocen A Dios Y se agarran A hablar De Dios ¿Cómo van a hablar A Dios Si no lo conocen? Yo a veces Chequeo Las noticias Hay periodistas Que se agarran A hablar De la Biblia Hay periodistas Que se agarran A hablar De los evangélicos Pero como Vas a hablar Si eres un ignorante No conoces Nada Para que hables Usted tiene Que conocer Y para que usted Conozca Lea la Biblia Yo le pregunto Periodistas Estarás leyendo La Biblia No leí Nada Prefiere leer Otros libros Son ignorantes Las cosas De Dios Y como te atreves A hablar De las cosas De Dios Si no sabes Donde estás Pisado ¿Quién vive? Y a su nombre Por esto El mundo No nos conoce Porque Él no le conoció A él Amados Ahora Somos Hijos de Dios Y aún No se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos Semejante A él Porque le veremos Tal como Él Es Es lo que esperamos Todavía Dios no se ha manifestado Ya Pero en cualquier momento Jesús se va a manifestar Y ahí le vamos a ver Cara a cara Porque seremos Nosotros Tan igual Como Él Es Y saben Cómo es Dios No Saben Quién es Dios No Ya lo vamos a ver Con la Biblia Él es Santo Y por eso Que nosotros También sus hijos Debemos andar En Santilla Que vive Y a su nombre Dice Y todo aquel Que tiene Esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Así como Él es Puro Que linda Esta palabra Que linda Dios Escuche Y todo aquel Que tiene La esperanza En él Que esperanza Tenemos en él Que un día Él va a venir Y nos va a llevar ¿A dónde? ¿A dónde nos va a llevar? Al cielo Hasta el tercer cielo Allá a la Nueva Jerusalén Calles de oro Mar de cristal Aquella ciudad Dice la Biblia Tiene doce puertas Y cada puerta Es una perla preciosa Y cada puerta Tiene el nombre De los ¿De quién? De los doce Apóstoles Que tremendo Si o no Ahí vamos a ir Esa es la esperanza Que tenemos en él Bendito sea Sigo leendo Y seremos Semejantes a él Porque le veremos Tal como Él Es Y ahí sí vamos A terminar De conocerla ¿Quién vive? Y a su nombre Sigo leendo Y todo aquel Que tiene Esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Así como Él es Puro Usted quiere ser salvo Deje el pecado Como basura ¿Me entienden? Lo que es malo Déjelo como basura Purifíquese Todo aquel Que comete Pecado Infringe También la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Y sabéis Que Él apareció Para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado En Él Para que vino Señor Jesús Para quitarnos El Pecado Y no hay pecado En él ¿Quién vive? Todo aquel Que permanece En él No peca Y todo aquel Que peca No le ha visto Ni le ha conocido Ahí está La señal Entre una persona Que conoce a Dios Y el que no le Conoce Hay una señal El que peca Tiene una señal Que no conoce A Dios Y el que ya no peca Es porque es una persona Que conoce A Dios Ahora yo le pregunto Analícese ¿Usted conoce a Dios O no conoce a Dios? Dese cuenta Si usted está pecando Usted no conoce A Dios Y si usted Se apartó Del pecado Usted Si puede decir Yo conozco A Dios Y yo si le conozco Y sé Quien es él El asunto Está usted Conocer a Dios O no lo conoce Aleluya Que vive Y a su nombre Verso 7 Hijitos Nadie se engañe El que hace justicia Él es justo Como él Como Hijitos Nadie se engañe El que hace justicia Es justo Como él es justo El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Y para esto Apareció El hijo de Dios Para deshacer La sobra Del diablo El que practica Pecado De quien es El que practica Pecado A quien le conoce Le conocerá A Dios O al diablo Al diablo Porque el pecado Del diablo Aleluya Y ahí si está feo Si o no Me entienden Usted puede decir Mi padre es Dios Pero si usted Peca Su padre No es Dios Es el otro Y como se llama el otro El diablo Y el diablo Donde va a ir un día A donde va a ir un día A Beléa Apocalipsis 20 ¿A donde va a ir el diablo? Aleluya Apocalipsis 20 10 ¿A donde va a ir el diablo? Gloria a Jesús Dele el micrófono Por ahí Alguien quiere leer Cualquiera Cualquiera puede leer Póngase de pie Nadie quiere leer Aleluya Los miembros También puede leer Usted que no visita También puede leer Porque la palabra Yo sé para todos A ver Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado Al lago de fuego Y azufre Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Han escuchado Está bien claro Y el diablo Que los engañaba ¿A quien lo tiene engañado? Al mundo Al mundo entero Taba con el maligno En 2 Corintios 4 4 dice El diablo De este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no le Replandezca La luz del evangelio Por eso que la gente No quiere creer En el evangelio Por eso que la gente No quiere aceptar A Cristo como su salvador Porque el diablo Le ha cegado La mente Su corazón Para que no crean A la verdad Si no crean A la mentira Y por eso dice Apocalipsis 20 Dice Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado ¿A dónde? ¿A dónde? Al fuego Al lago de fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Donde ya estaba Quemándose ¿Quién? El falso profeta Y la bestia Donde serán Atormentados Día y noche Por toda la Eternidad Eso es lo que le espera Al diablo Y diablo Me estás escuchando Es el lugar Que te espera Aleluya Que vive Y si usted No se arrepiente Ese también Es el lugar Que le espera Bendito sea Dios Es el lugar Que le espera La humanidad Que no quiere Arrepentirse Pero usted Que quiere ser salvo Arrepiéntase Conozca a Dios Aleluya Vamos ahora A Pedro Primera de Pedro A ver Gloria a Dios En el versos En el capítulo Uno Versos trece Vamos a Pedro Acá El Señor dice Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que ya tenéis Vida Eterna Encontraron Llamamiento A una vida Santa ¿A qué Dios Nos llama? ¿A qué Dios Nos llama? A una vida Santa No a una vida Pecaminosa Oiga Tenga cuidado Usted que viene A la iglesia Ya Ya Venga con temor Y temblor Porque Dios Es amor Y fuego Consumido Todos son Bienvenidos Acá A buscar a Dios Pero vengase Con temor No vengase A buscar Ni marido Ni mujer Aleluya Por ahí Me están dando Quejas De un hermano Aleluya Que está Llamándole A una Mujer del mundo Y le está Diciendo Ven a la iglesia Va a haber Bautismo Bautízate Hasta ahí Está bien Porque Eso es lo que Predicamos Que se vengan Pero donde está el mal Ven a bautizarte Para que nos casemos Yo quiero casarme Contigo Imagínate Y siempre Está que le llama Cómo va a ser Un miembro Gloria Ese miembro Está más perdido Que el diablo No conoce A Dios Esa mujer Por amor Al hombre Por amor Al hermano Ella puede Venir a bautizarse Pero ella No se bautiza Porque ha creído En Dios No se bautiza Porque ha creído En el evangelio Porque quiere ser Salva Sino para casarse Con el hermano Pero eso no tiene Nada de hermano Hermano es el que Hace la voluntad De Dios Será hermano Del diablo Pero hermano De Cristo No es quien vive Jesús dijo Quien son mis hermanos Mis hermanas Y aquí los que hacen La voluntad De Dios Aleluya Imagínate Perturbando Aquella mujer Cómo va a creer En los evangélicos Cómo va a creer En el evangelio Si el evangélico Le está llamando Por celular Para enamorarlo Ese no es El cristiano No hace esas cosas Quiere casarse Porque no se casa Con una hermana Del pueblo de Dios Me entienden Tantas hermanas Que hay acá O no hay hermanas De acá Hay hermanas Que el hermano Quiere casarse Puede poner sus ojos En una hermana O la hermana Quiere casarse Puede casarse Con un hermano Porque tiene que estar Al mundo Mirándole Imagínate Con quien está El mundo Con quien está El mundo Con el diablo Y si el hermano Está mirándole afuera También está Con el diablo Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y mira Y la mujer Parece que Más entendida La mujer Más entendida Le ha dado Quejas a su sobrino Y su sobrino Gloria a Jesús Ha venido A comunicarme El día de hoy Porque la mujer No se siente bien La mujer Sabe que Esas cosas No debe hacer El hermano Y le ha dicho Toma Llévalo Los mensajes Al diácono Y dile así ¿Quién es más temeroso? ¿Quién tiene más temor? ¿El hermano Que está aquí O la mujer Que está en el mundo? La mujer Que está en el mundo Sabe que con Dios No se juega Gloria a Jesús Y el otro Que dice Ser cristiano Aleluya Está perturbándole A la gente A la gente ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo Dice acá Primero de Pedro Capítulo 1 Verso 13 Por tanto Ceñí los lomos De vuestro entendimiento Escucha Por tanto Ceñí los lomos De vuestro entendimiento Porque Dios quiere Que seamos entendidos Ser sobrios Y esperar Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Por completo No a medias A la gente Le gusta andar a medias Le gusta estar En la iglesia Un momento Y otro momento Estar afuera Con el mundo Aleluya Y el Señor dice No podéis amar A dos Señores Aleluya O usted Que es un hombre Casado Le gustaría Que su mujer Le sea fiel O le gustaría Que tenga También un amante Ah ¿Qué le gustaría A su mujer Que ande solamente Con usted O cuando usted No está Que se mete La amante Allí A algunos Sinvergüenza Le gusta eso Aleluya Que a mí Mira Pero la persona Aleluya Que es de respeto No le va a gustar Esas cosas Y cuanto más A Dios A Dios No le gusta Que un momento Le sirvas a él Y otro momento Este sirviendo Al diablo Ahora si quieres Servir al diablo Ándate con el diablo Pero no Estás jugando Aleluya Que a mí No juegues Con los dos Aleluya Una mujer Que tiene dos Hombres En el momento Que está con uno Que le va a decir Que lo ama Después Se va con el otro Al otro También le va a decir Que le ama Si o no Yo le pregunto ¿Lo amará A los dos? Ah ¿Cómo que no? Si a los dos Le dice que le quiere No le ama Ninguno A los dos Lo está Engañando Así de fácil A los dos Le está engañando No lo ama Ninguno Usted también Anda así Usted no ama A Dios Ni al diablo Lo ama ¿Quién vive? Y a su nombre Pero al diablo Le gusta eso Al diablo Le gusta eso Pero a Dios No le gusta Escucha acá Como hijos Obedientes O no Os conforméis A los deseos Que antes Tenías Estando En vuestra Ignorancia Como si Como aquel Que os llamó Es santo Ser también Vosotros santos En toda Vuestra manera De vivir Porque escrito Está Ser santo Porque yo soy Santo ¿Cómo debe ser El cristiano? Santo En toda Vuestra manera De vivir En su voz En su forma De hablar Debe hablar En santidad No debe hablar No debe hablar Cualquier cosa Cuando usted Camina Debe caminar En santidad ¿Me entienden? En su trabajo Andar en santidad En su forma De vestir En santidad Porque el Señor Porque el Señor Dice En toda O como dice Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ser santos También vosotros En toda Vuestra manera De vivir En todo En todo Cuando viene A la iglesia En santidad Está afuera En santidad Está por la calle En santidad Está conversando Con un amigo En santidad Está conversando Con su familia Andar en santidad Es el cristiano Que para arriba Ese es el que Se salva Aleluya ¿Quién vive? Por eso el Señor Dice Conozcan Entiendan Y conozcan El mundo No le conoce Hay muchos Que no conocen A Dios Por eso Que se dejan Engañar Por el diablo Aleluya Gloria a Jesús Voy a A primera De reyes Capítulo 18 Y eso No es de ahora Este es de tiempo Antiguo Gloria a Jesús Anteriormente También la gente Andaba así El pueblo De Israel También andaba así Primera De reyes Capítulo 18 Aleluya Primera De reyes Capítulo 18 Encontraron Que dice Elías No, no, no Es acá En el Verso 20 Capítulo 18 De primera Reyes En el Verso 20 Escuche Elías Y los Profetas De Baal Escuche Entonces Acá Convocó A todos Los hijos De Israel Y reunió A los Profetas En el Monte Carmelo Aquí Lo reunió A todos Los profetas Que había En Israel En el Monte Carmelo Y acercándose Elías A todo El pueblo Dijo Hasta Cuando Claudicaréis Vosotros Entre Dos Pensamientos Pensamientos Le reunió A todos Los profetas Que había En aquel Entonces En el Monte Carmelo Y les Exhortó Les Dijo Hasta Cuando Vosotros Claudicaréis Entre Dos Pensamientos Aleluya ¿Quién vive? Y a su Nombre Si Jehová Es Dios Seguidle Si ustedes Dicen Que Jehová Es Dios Sírvale A él Dicen Y si Y si Vaal Y Y el Pueblo No respondió Palabra O sea Que Aquellos Sacerdotes Aquellos Profetas Servían A Dios Y también Rendían Culto A quien A los Baales Y Elías Ya estaba Haltado Y Les Exhorta Si Ustedes Dicen Que Jehová Es Dios Seguidle Servirle A él Y si No están De acuerdo Y ustedes Dicen Que Vaal Es Dios Entonces Vaya Sentra De Vaal Porque Tienen Que Estar Agarrando El Nombre De Los Dos Quédese Con Uno Nomás Que Vive A su Nombre Aleluya Hace Un Momento Le Dije Pero A la Gente Le Gusta Pues Andar A Medias No Haga Las Cosas A Medias Hágalo Bien Hecho Si usted Quiere ser Evangélico Sea un Buen Evangélico Usted Quiere ser Un Predicador Sea un Buen Predicador Que Hable Las Cosas Dios Pero No Ejerza A Medias Aleluya El Mundo Está Así Como Está Porque Todo El Mundo Ejerce Las Cosas A Medias Si Es Un Profesor Como Ejerce Su Profesión A Medias Aleluya Si es Un Ingeniero Como Hace Sus Trabajos A Medias Si es Un Policía Como A Medias También Si es Un Policía Debe ser Un Verdadero Policía Si es Un Ingeniero Un Verdadero Ingeniero Para que Te Respeten Y Si Eres Un Abogado Un Buen Abogado Y Si No Mejor No Se Es Nada Que Vive A Su Nombre Y Si Usted Es Creyente En Dios Sea Un Verdadero Creyente Un Creyente Que Conozca Dios Un Creyente Que Ande Conforme A La Biblia Y El Diablo No Tenga De Que Acusar Eso Lo ¿Entendió eso o no? Un Verdadero Creyente Aleluya Oraba Tres Veces Al Día Fiel A Dios Fiel A Su Trabajo O No Era Fiel A Su Trabajo Los Otros Quisieron Sobornarlo Nada Y Por eso Que El Rey Darío El Sabía Que Daniel Era Un Hombre Fiel Y Le Puso Ahí De Jefe Sobre Los Sátrapas Y Los Gobernantes Los Gobernadores Para Que Su Reino No Fiese Perjudicado Porque Era Un Hombre Bien Usted También Igualito Ya Haga Bien Su Trabajo Para Que Dios Le Bendiga Que Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Entonces Aquí Les Exhorto Y No Respondieron Nada Que Iban A Responder Que Iban A Responder Si Le Estaba Diciendo La Verdad Aleluya Verso 22 Elías Volvió A Decir Al Pueblo Solo Yo He Quedado Profeta De Jehová Madre Los Profetas De Baal Hay Cuatro Cientos Cincuenta Hombres El Único Que De Veras Mente Había Creído De Verdad En Dios Era Elías De Los Otros Que Estaban A Medias Cuantos Eran Cuatro Cientos Cincuenta Le dice Denos Pues Dos Bueyes Y Escojan Ellos Uno Y Córtenlo En Pedazos Y Póngale Sobre Leña Pero No Pongan Fuego Debajo Yo Yo Prepararé El Otro Buey Y Pondré Sobre Leña Y Ningún Fuego Pondré Debajo Le hizo Un Reto Lo Está Retando A ver Vamos A ver Quien Está Con Dios Y Quien No Traigan Dos Bueyes Le dice Dele Uno A ellos Que son Cuatro Cientos Cincuenta Y A Mí Deme Uno Cortemos En Pedazos Gloria Al Orada Dios Yo También Voy A Orada Dios Y El Dios Que Responda Con Fuego Ese Es Dios Que Vive Y A su Nombre Aleluya Verso Veintiséis Y Ellos Tomaron El Buey Que Se Les Fue Dado Y Lo Prepararon Invocaron El Nombre De Baal Desde La Mañana Hasta El Mediodía Diciendo Baal Respóndenos Pero No Había Voz Ni Quien Respondiese Entre Tanto Que Ellos Andaban Saltando Cerca Del Altar Que Habían Hecho Quien Ofreció El Sacrificio Primero Los 450 Falsos Profetas Eran Falsos Porque Creían En Dios Y Creían En Los Idulos Es Un Falso Creyente Uno Que Viene A La Iglesia Después Está Pecando Por Ahí Es Un Falso Creyente Es Es Falso Evangelico Un Falso Pastor Un Falso Evangelico Por Ahí Hay Un Anciano Que Lo Encontraron Que Estaba Enfermo Sufría Con La Columna No Podían Enderezarse Estaban Andando Encorvado Y Y Hermano Le Dijo Amigo Usted Cree En El Evangelio Usted Cree Que Los Evangelicos Son Hijo De Dios Y El Anciano Inmediatamente Explotó Y Dijo Yo No Creo En Esos Evangelicos Porque Son Mentirosos Y El Hermano Le Dice Y Por Que No Creen En Evangelico Que Mal Han Hecho Evangelico Y El Hombre Dijo Cerca De Mi Casa Hay Una De Esa Iglesia Abandonado A Su Esposa Y Se Hijo Con Una Hermanita De La Iglesia Dejando Su Esposo Hijo Y Cómo Quieres Que Yo Crea En El Evangelio Viendo Esas Cosas Por Eso Dijo Mejor Soy Católico Ese No Es Un Verdadero Evangelico Eso Es Un Falso Es Un Perro Gloria a Jesús O Será Un Pastor Verdero Pastor No Y La Es Un Falso Evangelico Que Agarra El Nombre De Dios Pero Lo Agarra En Vano Y El Señor Dice No Tomarás En Vano El Nombre De Dios Que Vive Un Verdadero Cristiano Cómo Hacer Esas Cosas Entonces El Hombre Estaba Molesto El Hermano Tuvo Paciencia Lo Habló Con Calma Y Lo Explicó Y Le Dijo No Los Evangélicos No Somos Así Me Entienden Ese No Es Evangélico Usted Tiene Toda La Razón Ese No Es Evangélico Ese Es Un Perro En El Evangelio El Cristiano Anda En Temor A Dios Y Es Respetuoso De Su Hogar De Su Familia Y De Su Prójimo También Entonces Ahí El Hombre Quedó Escuchándola Y Amigo Le Dijo Si Usted Cree En Dios Yo Quiero Hacer Una Oración Por Usted Y Yo Le Va Sanar Estuvieron En La Calle Y El Hombre Dijo Está Bien Yo Si Creo En Dios Hermano Órame Y Le Oró Y Cuando Le Oró El Hombre Se Enderezó De Lo Acuérdate Y Ahí Si El Hermano Ya Tuvo La Autoridad Le Dijo Ese Es El Evangelio Ese Es El Evangelio No Solamente Palabra Si No Es Poder De Dios Y Entonces Elías Estaba Retando Y Los Falsos Profetas Comenzaron A Hacer Su Culto Comenzaron Hacer Su Ceremonia Desde La Mañana Hasta El Mediodía Baal Responde Baal Responde Que Le Va Responder Baal No Es Como El Burro Si Baal No Es Dios Baal Es Un Ídolo Si No Que El Diablo Te Está Engañando Para Que Creas Pensando Que Es Dios Que A Mi Ve Y A Su Nombre Y A Su Nombre Y Elías Se Burlaba Escuchen En El Verso 28 Dicen Y Ellos Clamaban A Grandes Voces Y Se Zajaban Con Cuchillo Con Las Setas Conforme A La Costumbre Hasta Chorrear La Sangre Sobre Ellos Que Fanatismo Si O No Que Locura O O O Se Agarraban Con Cuchillos Y Se Rajaban La Piel Y La Sangre Chorreaba Va Al Responde Por Favor Y Gritaban En Alta Voz Y Elías Escuchen Dice Aleluya Y Pasó El Mediodía Y Ellos Siguieron Gritando Frenéticamente Hasta La Hora De Ofrecer El Sacrificio Pero No Hubo Ninguna Voz Quien Le Respondiese Ni Escuchase Entonces Elías Dijo A Todo El Gritar En Altavoz Porque Dios Es Quizá Está Meditando O Tiene Algún Trabajo O Va De Camino Tal Vez Se Duerme Y Hay Que Despertar Elías También Era Tremendo Se Burlaba De Ellos No Hay Que Burlar Se Aleluya ¿Quién Vive? Porque Dios No Manda Burlar Se Pero Algunos Provocan Como En Este Caso Elías Se Burlaba Decía Sigan Clamando Porque Dios Es Val De Repente Está Ocupado En Algún Trabajo Y No Los Escucha O De Repente Su Dios Se Ha Quedado Dormido De Repente Está De Viaje Aleluya Que Vive Y El Otro Se Gozaba Se Burlaba Riendose Y Los Otros Combran Que Avergonzados Aleluya Y En El Verso Treinta Ahora Le Tocó A Elías Ya Basta Ahora Me Toca A Mí Entonces Dijo Elías A Todo El Pueblo Acercados A Mí Todo El Pueblo Y Y A A Y El Arregló El Altar De Jehová Que Estaba Arruinado Y Tomando Elías Doce Piedras Conforme Al Número De Las Tribus De Los Hijo De Jacob El Cual Había Sido Dado Palabra De Jehová Diciendo Israel Será Tu Nombre Edificó Con las Piedras Un altar En el Monte Perdón Edificó Sobre Las Piedras Un Altar En el Nombre De Jehová Y Después Hizo Una Zanja Alrededor Del Altar En Que Cupieran Dos Medidas De Grano Preparó Luego La Leña Y Lo Cortó El Buey En Pedazos Y Lo Puso Sobre La Leña Y Le Dijo Llenar Cuatro Cántaros De Agua Y Derramarla Sobre El Holocausto Y Sobre La Leña Dijo Hacelo Otra Vez Y Otra Vez Lo Hicieron Dijo Aún Hacelo La Tercera Vez Y Lo Hicieron La Tercera Vez De Manera Que El Agua Corría Alrededor Del Altar También Se Había Llenado De Agua La Zanja Tremendo Agarró Doce Piedras Con Esas Doce Piedras Edificó Un Altar Luego Sobre Las Piedras Sobre El Altar Puso Leña Y Sobre La Leña Puso El Buey En Pedazos Y Alrededor Del Altar Que Cosa Hizo Una Zanja Ya Una Zanja Y Luego Dice La Biblia Que Elías Dijo Échelo Cuatro Cántaros De Agua Para Que No Vaya Pensar Ah No De Repente Puso Fuego Escondido Debajo De La Leña Y Nos Está Engañando No Échale Agua Cuatro Cátaros De Agua Le Dijo A Su Criado Échale Otra Vez Lo Echale Otra Vez El Agua Dice Chorreaba En La Leña Y Se Llenó La Zanja De Agua Que Tremendo Si Uno Y Ahora Que Paso Escuche Aleluya Quien Vive Y A Su Nombre Verso 36 Cuando Llegó La Hora De Ofrecer El Holocausto Se Acercó El Profeta Elías Y Dijo Jehová Dios De Abrán Le Llamó Por Su Nombre Jehová Dios De Abrán De Isaac Y De Jacob Sea Hoy Manifiesto Que Tú Eres Dios De Israel Que Yo Soy Tu Siervo Y Que Por Mandato Tuyo He 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 Respóndeme Jehová Respóndeme Para Que Conozca Este Pueblo Que Tú Jehová Eres Dios Y Que Tú Vuelves A Tí El Corazón De Ellos Mira Que Tal Oración Respóndeme Jehová Respóndeme Respóndeme Que Conozcan Este Pueblo Que Tú Jehová Eres Dios Y Dios Quiere Que Le Conozcamos No Que Le Hemos Hace Un Momento Dios Quiere Que Nosotros Le Entendamos Y Le Conozcamos Que Vive Israel No Conocía Dios Y Ahí Elías Está Delante Del Pueblo Y Delante El Pueblo Estaba Ahí Estaba La Expectativa El Pueblo Estaba La Expectativa Ahí Y El Pueblo Estaba Mirando Que Con Los Cuatro Cientos Cincuenta Falso Profeta No Pasó Nada Ahora Se Acercó A Elías Para Mirar A Ve Que Lo Que Hace Entonces Elías Dirige La Oración A Dios Y Le Dice Respóndame Para Que Este Pueblo Conozcan Que Jehová Tú Eres Dios ¿Quién Vive? Y Le Dijo Y Que Yo Soy Tu Siervo El Que Conoce A Dios También Debe Conocer Al Siervo Dios El Que Conoce A Dios También Debe Conocer Quien Es Su Pastor Porque También La Biblia Dice Que Hay Que Conocer A Nuestro Pastor Hay Que Conocer Cuál Es Conducta Cuál Es Su Fe Cuál Es Sus Sobre Ayer Me Dijo Alguien También Me Dijo Y Diá Cono También Hay Que Conocer Al Diablo También Hay Que Conocer Al Diablo También ¿Quién vive? Estaba Ayer En Cajabamba Yo Estaba Hablando Eso Y Le Dije Que Hay Que Conocer A Dios Y Hay Que Conocer También Al Pastor Al Hombre Dios Y Un Hermano De La Siete Me Dijo Diácono También Hay Que Conocer Al Diablo Me Dijo Y Estaba Bien Aleluya ¿Quién vive? Algunos No Conocen Ni A Dios Ni Al Pastor Ni Ni Diablo Ciego Para Siempre No Sabe Nada Hay A veces Le Está Hablando El Diablo Y Piensa Que Le Está Hablando Dios Y Cuando Le Habla Dios Piensa Que Le Aleluya Aleluya Acá El Pueblo De Israel Pensaban Que Elías Será Un Siervo Dios Y Que También Los Otros Serán Siervos Dios Y Para Ellos Ser Igual En Los Dos Creían Y Elías Entonces Le Le Hizo Un Reto Y Entonces ¿Qué Pasó Acá? Dice Entonces Cayó Fuego De Jehová Y Consumió Lo 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 La Leña Las Piedras El Polvo Y Aún Lamió El Agua Que Estaba De La Sanda Le Respondió Dios No Lo Respondió Respondeme Con Fuego Y El Fuego Bajo Del Cielo Y Consumió Con Todas Piedras Y Lamió Con Todo Agua Para Que Vean Que Cosa El Fuego De Dios Viendole Todo El Pueblo Se Postró Dijeron Jehová Es Dios Jehová Es Dios Ahí Si De Rodillas Jehová Es Dios Y Como Hace Un Momento Dicías Que Vale Dios Me Entienden Ahora Dios Le mostró Para Que Le Conozca Y Ahí Conocieron Quien Es Dios Ya Escucha Que Más Viendo Todo El Pueblo Se Postraron Diciendo Y Dijeron Jehová Es Dios Jehová Es Dios Entonces El Les Dijo Prendele A Los Falsos A Los Profetas De Val Para Que No Es Capa Ninguno Y Ellos Lo Prendieron Y Los Llevó Elías Al Arroyo De Si Son Y Allí Los De Hoy Ahora Cuando Vieron El Fuego Que Hicieron Los Falsos Profetas Huyeron Avergonzados Y Elías Dijo Agarre Los Capture Los Mentirosos Y Llévalos A Tal Lugar Y Ahí Los Cortó El Cuello Eso Tampoco No Se Hacen Elías Debía De Quedarse Ahí No Más No Debía De Cortar El Cuello Pero A Vez Se Indignan Me Entienden Porque A Vez Se Molestan Aleluya Se Le Habla Se Le Explica Y Siguen Prendidos En Su Ignorancia Y A Vez De Cortar El Cuello Pero No Hay Que Hacer Eso Ya Hay Que Dejarlos Ahí Vivos Que Dios Encargue De Ellos Que Vive A Su Nombre Y A Su Nombre Se Acuerta Conozca Dios Ya Dios Es Un Dios Que Hace Maravillas Ya Y Usted También Debe Conocer El Pastor Aleluya Vamos Ahí Nomás Ahí Nomás Vamos A Este Primera De De Reyes Capítulo 17 Ahí Nomás Un poquito Más Atrás Aleluya Porque Decían Que Elías Era Un Siervo De Dios Aleluya Le Hablar En Otro Lado Pero Acá Nomás Le Voy Hablar Porque Ahora Se Va Rapidito Primera Reyes Capítulo 17 Escuche Verso 17 Después De Estas Cosas Aconteció Que Cayó Enfermo El Hijo Del Ama De La Casa Y La Enfermedad Fue Tan Grave Que No Quedó En El Aliento Se Murió Muchacho Acá Y El Y Y Ella Dijo El El Que Tengo Yo Contigo Varón De Dios Has Venido Para Traerme A Memoria Mis Iniquidades Y Para Hacer Morir A Mi Hijo El Dijo Dame Acá Tu Hijo Entonces Él Lo Tomó De Su Regazo Y Lo Llevo A La Posento Donde Él Estaba Y Lo Puso Sobre Su Cama Y Clamando Jehová Dijo Jehová Dios Mío Aún La Viuda En Cuya Casa Estoy Hospedado Has Afligido Haciendo Morir A Mi Hijo Y Se Tendió Sobre El Niño Tres Veces Y Clamó A Jehová Y Dijo Jehová Dios Mío Te Aleluya Algunos Están Buscando Por Estoy Leyendo En Primer Reyes 17 17 17 Ya Escucha El Niño Murió El Elías Lo Llevó A Su Aposento Lo Puso Sobre Su Cama Luego Oró A Dios Y Le Dijo Jehová Devuelve El Alma De Este Niño Jehová Lo Escuchó Y El Alma Volvió Y Entró En El Niño Y El Niño Revivió Volvió A La Vida Luego Lo Llamas Su Mamá Aleluya Le Dice Gloria a Jesús Lo Dio A Su Madre Y Le Dijo Elías Mira Tu Hijo Vive Mira Acá Tato Hijo Y Tato Y Quien Le Dio La Vida Dios Entonces La Mujer Dijo Escuche Entonces La Mujer Dijo Elías Ahora Conozco Que Tú Eres Varón De Dios Y Que La Palabra De Jehová Es Verdad En Tu Boca Que Dijo La Mujer Ahora Si Te Conozco Rin Cien La Mujer Sabía Quien Era Elías Quien Era Elías Ahora Te Conozco Que Eres Varón De Dios Cualquiera Cualquiera Es Varón De Dios Y Por Que La Mujer Llego A Darse Cuenta Que Ese Hombre Era Varón De Dios Por Las Señales Que Hizo Por Por Su Hijo Que Estaba Muerto Y Dios Le Dio La Vida Y Dijo Conozco Que Eres Varón De Dios Y La Palabra De Dios Es Verdad En Boca Es Que El Hombre Dios No Habla Cualquier Cosa Habla Palabra De Dios Quien Vive Cristo Y Entonces Eso También Hay Que Conocer Un Pasaje Más Hebreos Capítulo Trece Ale Aleluya Hebreos Capítulo Trece Bendito Sea El Señor Aleluya Verso Siete A ver Quien Puede Leer Por Ahí Tienen El Micrófono A ver Alguien Que Lea Aleluya Quien Quien Quiere Leer Acordado De Vuestros Pastores Que Os Hablaron La Palabra De Dios Considerar Cual Haya Sido El Resultado De Su Conducta E Imitad Su Fe Aquí Dios Está Hablando Al Pueblo Acordados De Vuestros Pastores O sea Que La Iglesia Debe Conocer A Su Pastor Ya Que Os Hablaron La Palabra De Dios Considerar Cual Haya Sido El Resultado De Su Conducta Si Usted Viene De Otra Iglesia Que Conducta Tiene Tu Pastor ¿Cuál es El Resultado De Su Conducta De Tu Pastor Hay Mucha Gente Que Viene Acá Mi Pastor Ora Por Mí Y no Me Sano Su Conducta Cero Negativo Igual Que Tengo Que Los Profetas De Val Diácono Mi Pastor Ora Por Mí Y Dios No Escucha Dios No Me Sana Porque Dios No Sana A través De La Oración De Un Pecador Que Vive A Su Nombre Y Dice Gloria al Señor Acordado De Vuestros Pastores Que Os Hablaron La Palabra Dios Considerar Cual Haya Sido El Resultado De Su Conducta Y Emitar Su Fe E Imitar Su Fe Aleluya ¿Quién Vive? Yo Puedo Decir Podemos Imitar A Elías No Claro Que Imitar Su Fe Oró Y Descendió Fuego Del Cielo Oró Por El Muchacho Y El Muchacho Sanó Eso Hay que Aprender Ahora Que Lo Cortó El Cuello A Los Falsos Eso Ya No Hay que Imitar Porque El Señor Dice Imitar Lo Bueno Y Lo Malo Desechalo Porque Si Me Dice Diaco Hay que Imitar También De Repite Agar Un Cuchillo Le Corto El Cuello Ya No Va Tard Bien Si O No Eso No Y Se Deja La Voluntar De Dios Un Día Va A Dar Cuenta A Dios Quien Vive Y A su Nombre Se Dan Cuenta Entonces Hay que Conocer A Dios Y Hay que Conocer A Quien Más Al Pastor Al Hombre Dios Conozca Usted Su Pastor Algunos Tampoco Conocen A Su Pastor Al Pastor Le Llaman Hermano No Conocer Por Ahí Uno A un Colaborado Le Preguntan Y Cuando Va A Venir El Francisco No Cuando Va Venir El Pancho Malcriado Y Cuando Va Venir El Pancho Aleluya Mi Pastor No Es Ningún Pancho Él Es Un Siervo De Dios Él Se Llama Francisco Córdoba Rodríguez Otros A Su Pastor Le Llaman Hermano Tampoco Es Hermano Es Tu Pastor Me Acerco Lo Saludo Pastor Dios Lo Bendiga Si Es Un Diácono Diácono Lo Bendiga Dios Lo Bendiga Es Conocer A Dios Aleluya Que Vive A Su Nombre Para Terminar San Mateo Capítulo 7 Aleluya San Mateo Capítulo 7 San Mateo Capítulo 7 Busca Busca En su Biblia Aleluya Bendito Señor Dice Acá En el Verso 13 Por sus Frutos Los Conocer A la Persona Se Conocer Por sus Frutos A la Iglesia También Se Conocer Por su Fruto Cuatro Leje Trece No Quince Por sus Frutos Los Conocer Quiere Saber Quien Esta Iglesia Conocer Escuche Guardado De Los Falsos Profetas Que Vienen A Vosotros Con Vestido De Ovejas Que Por Dentro Son Lobos Rapaces Por Sus Frutos Los Conocer A Caso Se Recogen Uvas De Hinos O Higo O Higos De Los Abrojos Así Todo Buen Árbol Da Buenos Frutos Pero El Árbol Malo Da Frutos Malos No Puede El Buen Árbol Dar Malos Frutos Ni El Árbol Malo Dar Buenos Frutos Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado En El Fuego Así Que Por Sus Frutos Los Conocer Es fácil Reconocer Quien es un falso Y un verdadero Si El falso Te miente Ya El falso Te miente Se disfraza Por eso Que la gente No No Logra Reconocer Lo Porque No Le La Biblia Pero Acá El Señor Nos Está Dando Un Mensaje Que Se Conocer A La Persona Por Sus Frutos Ya Igualito Que El Árbol Se Conocer Por Sus Frutos Árbol Malo Sus Frutos Serán Malos O No es Así Ya Árbol Bueno Sus Frutos Serán Buenos Aleluya Que Vive Así Que Dice Señor El Árbol Malo No Puede Dar Buenos Frutos Un Falso Profeta No Puede Orar Para Que Una Persona Se Sane No Puede De Orar Ora Pero No Se Porque Es Un Árbol Bueno La Sanidad Es Un Fruto Bueno Y Ese Fruto Lo Pertenece A Dios La Sanidad Es De Dios Y En Donde Se Van A Sanar Las Personas Donde Está Dios Me Se Va Sanar Los Falsos Profetas Querían Que Descienda Fuego Aunque Ellos Sean Queridos No Podían Se Sacaban Con Cuchillos Con Lancetas Nada Seguían Orando Desde La Mañana Hasta El Mediodía Nada Elías Oró Un Minuto Ni Treinta Segundos Oraría Elías Y Descendió Fuego Ya La Enfermedad Es Un Fruto Bueno Un Fruto Malo Malo La Contienda Es Bueno O Malo Es Malo Y Esas Cosas Son Fruto De Los Malos Ya Un Árbol Bueno No Puede Estar Contendiendo Un Árbol Bueno No Puede Estar Emborrachandos No Puede Mentir ¿Me Entiendes ¿Quién Vive? No Entonces Dice Aquí La Palabra El Señor Aleluya Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado En El Fuego El Falso Profeta Un Día Va Terminar En El Infierno Así 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 Por Sus Frutos Los Conocer Ojalá Usted Conozca Dios Conozca También Quien es Esta Iglesia De Dios Ya Conviértate Amigo Acepta Cristo Como Tu Único Salvador Prepárese Bautícese El 22 De Septiembre Hay Bautismo En Las Aguas ¿Por Que No Se Bautizan Para Que Usted Sea Un Fruto Bueno Un Fruto Que Vaya A La Vida Eterna Me Está Entendiendo Que A Mí Ve Claro Usted Está En Pecado Ha Hecho Lo Malo Dios Lo Va A Perdonar Cuando Usted Venga Y Le Diga Señor Perdóname Y El Señor Dice El Que Viene A Mí Yo No Los Hecho Fuera Que Señor Lo Bendiga Ahí No Más Póngase De Pie Aleluya Levante Su Mano Levanta Su Mano Dijo Conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Dios Mío Tenga Misericordia Dios Mío Tenga Piedad Dios Mío Tenga Compasión Bendice Bendito Dios Bendice Tu Obra Bendice La Iglesia Señor Pente Costal A Con Fruto Dios Mío Que Den Fruto Digno De Arrepentimiento Confirma Señor Actual Diablo Hecho Fuera Hecho Fuera Demonio Tu Palabra De Fruto A Ciento A 60 Y A 30 Por Uno Confirma Señor Todo Demonio Todo Espíritu Del Diablo Toda Fuerza El Enemigo Salga Diablo Sal Demonio Sal En el Nombre De Jesús Amén Todos Digan Amén Señor Jesús Aleluya Y Cuantos Aman A Dios Levanten Su Mano Aman A Dios Si La Palabra Dios Dice Si me Amáis Guarda Mis Mandamientos El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Entonces Usted También Comience A Guardar La Palabra Dios Si Posible Desde Hoy Día Y Un Mandamiento En la Palabra Dios Dice El Que Creyere Y Fue Bautizado Será Salvo Yo Quiero Hacer Una Oración Por Usted Que Quiere Ser Salvo Por Usted Que Quiera Entregar Su Vida Jesús La Biblia Dice Primera En San Juan San Juan Capítulo Uno Versos Dos Y Trece Más A Todos Los Que Le Recibieron Los Que Crieron En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Cuantos Quisieran Arrepentirse Levante Su Mano Alguien Que Quisiera Entregar El Día De Hoy Su Vida Jesús Levanta Levanta Mano Yo Quiero Orar Por Usted Cuántas Personas Quieren Arrepentirse Hay Alguien Aleluya No Hay Nadie Todos Tienen A Cristo Si Una Vez Más Cuántas Personas Quisieran Entregar Su Vida Jesús El Que Tiene Entendimiento Lo Hace Hay Uno Dos Levanta Levanta Su Mano Bien Alto Cuatro Cinco Por Ya Voy A Hacer Una Oración Ahí Si La Mayor Vamos Orar Vamos Orar Levanta Su Mano Voy A Hacer Una Oración Por Todos Dij Junto Conmigo Señor Jesús Ten Misericordia Perdóname Mis Pecados Mis Ofensas Mis Rebeliones Perdóname Señor En Este Día Yo Te Confieso Con Mis Labios Que Tú Eres Mi Salvador Señor Jesús Salva Mi Alma Dios Mío Cámbiame Transformame Tu Palabra Dice Esparceré Agua Limpia Sobre Vosotros Y Os Limpiaré De Todas Vuestras Inundicias De Todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré Y Os Daré Un Corazón Nuevo Y Os Daré Un Espíritu Nuevo Confirma Señor Es Tu Palabra Limpia Mi Cuerpo Mi Alma Mi Espíritu Y Confirma La Salvación De Mi Alma Que Mi Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Los Que Son Miembros Que Son Bautizados Y Adelante Y Usted Todavía Que No Es Miembro Usted Ya Confesó Ahora Que Jesús Es Su Señor Ahora Que Le Falta Bautícese Ya Bautícese Va a haber Bautismo El 22 De Septiembre Ahí Está La Fecha La Invitación Há Háganse Anotar Para Su Bautismo Ahora Mismo Váyase A La Librería Deje Su Nombre Deje Sus Datos Para Que Yo Me Encargue Ahora Por Usted Y Trate De Congregar Los Día Lunes Ya Trate De Congregar Los Lunes Desde Este Lunes Si Yo Lo Permite Voy A Comenzar Y Ahora Por Los Que Se Van A Bautizar Y El Día Lunes 22 Cuatro 22 Creo Que El Otro Lunes Ahí Vamos A Aleluya El Día Lunes 22 De Julio Van A Venir Todos Los Que Quieran Bautizarse Al Culto De Doctrina Aleluya Para Entregar La Ficha De Bautismo Ahí Le Voy A Hablar Que Requisitos Se Necesita Para Que Usted Se Bautice Para Hacerle Su Carnet De Miembros O Que Requisitos Se Necesita Para Hacerle Su Carnet De Miembros Bendito Sea Dios Quien Vive Para Que Usted Se Vaya Preparando Entonces El Lunes 22 De Julio Todos Deben De Estar Acá Todo El Que Quiere Bautizarse Gloria Señor Este Siéntese Siéntese Quiere Bautizarse Anótese En la Librería Gloria A Dios Oh Que Bueno Mi Jesús Que Murió Bautizarse